Bienvenidos, bienvenidas un día más a este espacio de meditación. Hoy reflexionaremos y meditaremos acerca de la experiencia de sentir fortaleza. Y estamos en la tercera de las cinco prácticas que venimos realizando de forma consecutiva para experimentar todas las cualidades que emanan de las cinco principales cualidades del alma que son la paz, el amor, la fortaleza, la felicidad y la pureza. Y esta tercera, la fortaleza, es como la consecuencia de las dos anteriores que hemos venido trabajando. Una vez que hemos conseguido sentir que nuestra mente la podemos volver un poco más pacífica, más serena, experimentar esa sensación de paz, de equilibrio, de serenidad en nuestra mente. Y a la vez también, como hablábamos en la anterior sesión, la experiencia de ese amor espiritual verdadero que nos llena cada día. Pues digamos que la fortaleza es como la consecuencia de estas dos anteriores. Es cuando comenzamos a experimentar en nosotros mismos, a nivel mental con mucha fuerza y a nivel espiritual, esta fortaleza de la que vamos a hablar hoy. Y que la podemos sentir como en esas tres dimensiones, ¿verdad? En la dimensión de nuestro cuerpo físico, fortaleza física, fortaleza mental y fortaleza espiritual. Cuando hablamos de la fortaleza física, nos resulta como más fácil saber cuál es la forma en la cual acumularla. Digamos que depende bastante de cómo yo me siento interiormente, cómo está mi salud en general, a nivel de mi órgano, de mi cuerpo físico, etc. Y a su vez depende también de varios agentes externos como son, por ejemplo, la alimentación, la nutrición que yo le estoy dando a mi cuerpo, principalmente pues lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos, lo que es, digamos, la base de esa salud que yo puedo, de esa fortaleza que yo puedo ir acumulando a nivel físico. El deporte, nuestro estilo de vida, etc. Esta fortaleza nos resulta mucho más familiar porque en cuanto empezamos a no cuidarnos, a no cuidar esa nutrición que le estamos dando a nuestro cuerpo, empezamos a sentir que nos volvemos mucho más débiles y sabemos cuál es la forma de actuar para acumular esa fortaleza física. Quizás nos cuesta un poquito más cuando hablamos de fortaleza mental. La fortaleza mental tiene que ver principalmente a nivel interno con la gestión que nosotros sepamos hacer de nuestro pensamiento. Entonces, qué duda cabe que todos los que llevamos aquí, todos los que estamos en esta evolución a nivel mental y espiritual, pues es un antes y un después cuando comenzamos a poner en práctica todo esto que aprendemos en los distintos cursos, etc. que os ofrecemos y que va enfocado a gestionar, a aprender a gestionar nuestro pensamiento, a saber cómo cuando surgen esos pensamientos que no nos benefician, que son destructivos, que son negativos, cómo transformarlos y cómo principalmente redirigirlos hacia el lado positivo para hacer mi mente fuerte. Pero también sabemos y nos hemos dado perfecta cuenta todos los que estamos en este conocimiento, en esta inquietud de aprendizaje, que depende también mucho de factores externos, es decir, de qué estoy yo nutriendo mi mente porque según de lo que la nutro me debilita o me fortalece. Por ejemplo, cuando hablamos de situaciones, de conversaciones o si vemos depende de qué tipo de noticias, etc. que influyen negativamente en mi mente y que la consecuencia pues que nos van a debilitar evidentemente. También todos los que estamos experimentando la meditación sentimos y sabemos que la meditación fortalece nuestra mente porque tiene un impacto muy directo en nuestro intelecto, nos ayuda a saber distinguir, decidir, discernir entre lo que me conviene, lo que no, qué cosas debo pensar, cuáles no. No, en definitiva, el intelecto es como el filtro, el que nos ayuda a salir de la dualidad, de las dudas, de las inseguridades, etc. Así que nuestra mente se hace fuerte principalmente también en base a ese trabajo que nosotros hacemos internamente y a esa nutrición que le damos cada día. Hasta ahí digamos que es fácilmente entendible para todos nosotros. Pero luego existe otro tipo de fortaleza que es la fortaleza espiritual, que es verdaderamente la que más llama nuestra atención si la vemos reflejada en alguna persona. Para todos los que estamos en esta organización, en Brahma Kumaris, la figura de la anterior directora de esta organización, Daddy Yankee fue un gran ejemplo y representante de esa fortaleza espiritual de la que estamos hablando en su vida y por el mundo. Ella, aún con una avanzadísima edad, con 104 años, con un cuerpo muy débil, muy enfermo, era ejemplo de fortaleza por donde quiera que pasaba, por donde quiera cualquier clase que nos daba, etc. De hecho, estuvo dando clases prácticamente hasta el último día de su vida y prestando ese servicio a la humanidad y siendo ejemplo de fortaleza, de amor, de altruismo, de serenidad, de equilibrio en su mente hasta los últimos días de su vida. Entonces, cuando uno ve eso, realmente te das cuenta que aunque el cuerpo sea frágil, aunque la mente, porque se supone que a esa edad, pues evidentemente ha habido esa degeneración neuronal física que puede haber en cualquier otro cuerpo, en cualquier otro cerebro, y sin embargo en ella prácticamente no se notaba. Su fortaleza interna y su fortaleza espiritual era tan grande y tan fuerte que se sobreponía a cualquier obstáculo, a cualquier adversidad, a cualquier falta de salud que pudiese haber en su cuerpo o en su vida. Entonces, ahí fácilmente todos los que hemos podido tener experiencias cerca de personas así, e incluso si hablamos, pues no sé, de Santa Teresa de Jesús, de la figura de Gandhi, San Juan de la Cruz, etc., grandes seres espirituales, nos damos cuenta que esa fortaleza espiritual realmente tiene algo que da y aporta una resistencia tan grande al ser, al cuerpo y a la mente, que es pues todo lo que a cada uno de nosotros nos gustaría llegar a conseguir. Cuando hablamos de nivel espiritual estamos hablando del alma, no cabe duda, pero ¿cómo se hace para sentir que nuestra alma no se ve afectada por tanto desgaste y continúa acumulando esa fortaleza? Precisamente ella en sus clases nos enseñaba que había como dos cualidades principales que cada uno de nosotros nos deberíamos de trabajar para acumular esa fortaleza y son, llama mucho la atención, porque son la disciplina y la sinceridad. La disciplina son los esfuerzos espirituales, la voluntad que nosotros ponemos cada día para mantener nuestro estado. Y esto tiene mucho que ver con el estilo de vida que llevamos, con las personas, con la compañía que elegimos, con lo que estamos nutriendo también nuestra alma, con las cosas que leemos, las cosas que aprendemos. Entonces, verdaderamente hay que tomar esos espacios de tiempo a lo largo del día para acumular esa fortaleza espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Y la sinceridad porque debemos aprender a ser verdaderos, a que haya una coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, para nosotros mismos y también para los demás, para que luego eso sirva de ejemplo a los demás. Pero sobre todo para nosotros mismos, para no volver atrás, para no dar pasos atrás, para no volver otra vez a nuestras debilidades, a nuestros miedos, a nuestras dudas, nuestras inseguridades. Hay que ser sincero con uno mismo, hay que apoyarse, hay que ayudarse cada día con nuestra alimentación, con nuestro estilo de vida, que no nos falten nuestros tiempos de meditación, que no nos falten nuestros ejercicios espirituales cada día para mantener esa fortaleza interna a nivel del alma, a nivel del ser. Pero no solo ese trabajo a nivel interno es suficiente, se necesita también un agente externo, que en este caso a nivel espiritual, cuando hablamos de la conexión con el ser supremo, con el alma suprema, con el sol espiritual, con Dios, cada uno puede llamarle como quiera, pero en definitiva no es nada físico ni terrenal, es como una dimensión donde yo siento que recargo el alma y donde siento que realmente me lleno con toda esa fortaleza. En ese lugar no me voy a sentir solo. Cuando establezco esa conexión con el sol espiritual, siento que esa fuerza que me transmite traspasa cualquier barrera en mi vida, en mi mente, en mi cuerpo y en mi espiritualidad. Y como consecuencia de esa conexión, surge en mí también una inquietud que me mueve a prestar servicio, a de alguna manera ayudar a los demás, a apoyarles, a sentir buenos deseos hacia todos. Es un ejercicio maravilloso este, que además lo vamos a practicar en la meditación, de enviar buenos deseos, porque nos fortalece. Es como dar nuestras bendiciones a los demás. Y a la misma vez que nosotros las enviamos, que no os quepa la menor duda de que las recibimos también de los demás. Nuestra única manera para poder dar, como hablábamos la semana pasada, es sentirnos llenos, es sentirnos completos. Completos de fortaleza, completos de amor, completos de paz. Y eso solo lo vamos a conseguir con nuestra meditación y con esa conexión espiritual de la que tanto hablamos en la meditación Raja Yoga. Luego, en nuestra vida diaria, ese ejercicio, por ejemplo, de enviar buenos deseos, de sentir esa fortaleza interna, nos va a ayudar a no influenciarnos negativamente por nada, ni por nadie, ni por nuestro entorno, ni emocionalmente, ni sentirnos débiles en cualquier momento. Al contrario, sentir que aportamos, que colaboramos, que somos serviciales y que estamos prestando un gran servicio y un gran beneficio a los demás. Así que vamos ahora a tener esta experiencia en la meditación de fortaleza. Vamos a reconocer cómo somos primero nosotros fuertes a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual y luego en cualquier huequecito que veamos que podemos llenarnos aún más y que además podemos prestar servicio, vamos a trabajar ahí en ese campo. Así que os invito ahora a que dejéis todo como siempre y a que disfrutemos de esta maravillosa meditación que os va a llenar de tantísima fuerza, que tanta falta nos hace ahora. Muy bien, pues vamos a comenzar. Así que voy a comenzar esta meditación para sentir, experimentar, revisar mi fortaleza interna, sintiendo que a la vez este ejercicio beneficia mi salud a todos los niveles, físico, mental, emocional, espiritual y comienzo como siempre revisando mi postura, sintiendo el lugar donde está situado mi cuerpo, cómo están posicionadas mis piernas, mi espalda recta, relajo los hombros, los brazos, voy sintiendo el contacto de mis pies sobre el suelo, siento el asiento por donde estoy, donde estoy sentado, permito que durante este tiempo mi cuerpo se mantenga relajado y la concentración de mi mente completamente activa, únicamente en este ejercicio, así que toda mi concentración se focaliza ahora en este momento y en este espacio, estoy aquí, estoy presente, cualquier sonido, cualquier movimiento que se produzca a mi alrededor simplemente lo integro como parte de este momento, de este segundo, voy a comenzar por pensar un momento qué es la fortaleza para mí, qué significa esa palabra fortaleza, y cuando llevo mi mente hacia mí, ¿dónde siento yo especialmente que la necesito? A nivel físico, a nivel mental, emocional, durante unos segundos voy a hacer esa revisión ¿dónde necesito yo potenciar, mantener, equilibrar mi fortaleza? así que comienzo a recorrer mi cuerpo con mi pensamiento como si dibujase un mapa voy mirando, observando cuáles son las partes más fuertes, más débiles de mi cuerpo, las voy reconociendo sin juzgar, simplemente voy dibujando ese mapa de mi cuerpo físico, ahora continúo con mi mente voy al espacio hacia el interior de mi cabeza mis pensamientos voy a observar cuáles son las debilidades que surgen en mi mente y que me restan fortaleza los miedos las preocupaciones las dudas la negatividad también sin juzgar simplemente como si dibujase un mapa de mi mente y ahora cuando pienso en mí como un ser espiritual me siento fuerte conecto con mi alma fácilmente cuando entro en meditación me resulta fácil ir a ese espacio de paz mantenerme establecer conexión con mi ser y de mi ser con el ser supremo con el alma suprema como me siento a nivel espiritual me siento débil me siento fuerte siento que mi alma no se involucra en ninguna debilidad de la mente y ahora todo ese pensamiento lo traslado al resto de mi vida como me siento yo en mi vida en mi día a día me siento fuerte cuando me levanto cuando me preparo cuando me preparo para comenzar el día cuando interacciono con las demás personas si voy manteniendo esa fortaleza o siento que me suman o me restan también voy a dibujar ese mapa para conocerme un poco mejor de mi comportamiento como soy yo en mi vida soy fuerte soy débil sin juzgar y ahora que ya tengo ese mapa prácticamente completado voy a sentir que este es mi momento mi punto de partida así que lo acepto y cualquier pensamiento cualquier intención que ponga en esta meditación es para avanzar positivamente desde ese punto de partida donde me encuentro y también siento que mi estado tal y como es ahora simplemente es la consecuencia de mi vida pero tengo todas las herramientas para avanzar positivamente y con un pensamiento determinado me dirijo a fortalecer cualquier aspecto de mi vida con esta meditación voy a sentir que toda esa fuerza que necesito en las distintas áreas de mi vida llegan fácilmente en este momento voy a poner en mi mente con letras mayúsculas enormes esa palabra fortaleza y conecto con ella conecto con todas las sensaciones que me produce fortaleza es una cualidad que ya está en mi interior solamente tengo que retomar el camino para volver a desarrollarla en mí y es sólo a través de este silencio y esta revisión que llego hasta ese punto para que comience de nuevo a florecer manteniendo esa palabra en mi mente voy a sentir incluso que puedo respirar esa energía de fortaleza es como si a mi alrededor en esta sala donde me encuentro se mueva esta energía de fortaleza a mi alrededor ahora fluye y puedo respirarla a través de este aire que respiro envuelto con fortaleza y siento como va hacia el interior de mi cuerpo al interior de mi mente va envolviendo cada órgano mi cerebro mis sentidos y continúo visualizando aún más clara esa palabra fortaleza respiro fortaleza y la voy sintiendo en todo mi interior ahora conecto con mi alma con mi ser porque es justo en el interior de mi ser de esa energía donde se irradia con fuerza ese sentimiento de fortaleza y yo confío plenamente en mi ser en todas sus cualidades y confío en ese almacén de fortaleza que hay en mi interior como se va desplegando en mi interior hacia todos los rincones de mi cuerpo y de mi mente que más lo necesitan manteniéndome en esta conciencia de ser un alma sintiendo que soy mucho más que este cuerpo soy ese ser grande fuerte amoroso pacífico verdadero puro ahora voy a sentir esa energía que se mueve ahí suspendida en el interior de mi cabeza con mucha claridad es una energía diferente a la del resto del cuerpo es la energía del alma del ser que da vida a este cuerpo comienzo a sentirla con mucha precisión mucha claridad un lado ahora voy a sentir que como esa energía como ese ser se abre ante mí una maravillosa dimensión de luz y en esa dimensión con mi ser de luz con el sentimiento de ser un alma me sumerjo experimento la calidez, la paz, el silencio de este lugar y ahí al fondo de ese océano, de esa dimensión aparece ante mí esa maravillosa energía del ser supremo que me envuelve de amor de paz de luz ahora simplemente permito llenarme con esa energía tan maravillosa de ese sol espiritual me mantengo unos segundos en silencio experimentando tanto amor tanta belleza tanta luz sintiendo esta conexión directa sin intermediarios solo el alma y el alma suprema me sumerjo en esta luz y en esta experiencia tan maravillosa que me recarga con tanto amor mi fortaleza interior en buena parte es la consecuencia de esta paz y este amor que estoy sintiendo y del cual me estoy llenando este maravilloso sol espiritual tiene hoy un mensaje para mí no estás solo así que en adelante en cualquier situación voy a sentir que cuento siempre con su ayuda y aunque a veces las cosas no sean como quiero que sean o no salgan como esperaba él está ahí conmigo me reconforta me llena me dirige me da su apoyo así que siento que cada segundo que paso en esta conciencia en esta conexión con ese ser supremo con Dios con su energía me recarga me fortalece voy acumulando y llenando mi almacén de fortaleza a cada segundo cada momento me siento más fuerte blonde simplemente preen qué y iba ¡erva la Cada segundo en esta conexión la fuerza a nivel espiritual y mental aumenta. Porque esa luz me purifica, purifica todas mis debilidades, mis miedos. Cualquier impureza, cualquier debilidad que haya en mi interior se disuelven ante esta luz. Se disuelven en esta hermosa conexión de amor tan puro. Así que me mantengo sintiendo su luz. Ahora me siento tan fuerte y siento mi alma con tanta luz y tanta paz. Que voy a comenzar un nuevo ejercicio. Voy a enviar con mi mente sintiéndome a cada segundo conectado o conectada con esa luz del Ser Supremo. Voy a enviar buenos deseos a cada persona de mi familia. Siento como si yo estuviese sentado o sentada en un lugar concreto y cada uno de ellos pasa delante de mí. Durante unos segundos simplemente ahí, ante cada persona, es como si se detuviese. Menciono su nombre. Mira, yo te deseo. Haz esto al menos con seis o siete miembros de tu familia más cercana. Hazlo en silencio, hablándoles de alma a alma. Hazlo en silencio, hablándoles de alma a alma. Amén. 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 Ahora este mismo ejercicio voy a realizarlo hacia todo el mundo sintiendo que soy capaz en esta conciencia de conexión con Dios que pasa a través de mí de envolver con esa luz de fortaleza y buenos deseos al mundo entero. Amén. Sintiendo que llega justo a los lugares donde más se necesita. Me mantengo visualizando esa luz. Amén. 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 Y ahora vuelve de nuevo a esa conciencia de tu ser. y desde ahí sintiéndote en conexión con tu amigo eterno, con el Ser Supremo, siente que envías buenos deseos hacia todo tu cuerpo. Envía fortaleza a cada una de las células de tu cuerpo y de tu mente y extiende esa energía de fortaleza hacia toda tu vida, llegando a todos los lugares por donde te mueves. Tu habitación, tu vivienda, tu entorno, tu trabajo, tu familia al completo, tus amigos, siente que esa energía está presente en todos esos lugares que inundas con fuerza todos esos lugares de tu vida. ¡Gracias! 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 Ahora, lentamente, prepárate para ir regresando, dejando en tu corazón guardada esta experiencia y sabiendo siempre que cuentas con esa ayuda constante para no debilitarte jamás, para que tu fortaleza se mantenga estable, inalterable. Siempre cuentas con ese amigo, con esa luz que te fortalece a cada instante. Solo tienes que sentarte y dirigirte hacia él, llenarte, llenarte, llenar tu almacén. Así que lentamente, respira profundamente y vamos regresando. Om Shanti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.